Hace años comenzamos en Guadalajara con un sueño llamado Nuevo Bosque. Y a lo largo y ancho del país, hemos dejado pulmones de esperanza plantados en cada árbol para las generaciones que vienen. Pero sabemos que cada buena acción que realizamos debe tener un seguimiento. Cada semilla que plantamos, cada árbol que crece en nuestros bosques, debe tener a una persona que lo cuide, que lo procure. En pocas palabras, un guardián. Es por eso que nace Guardianes del Bosque. Una brigada conformada por 28 ciudades a lo largo del país, con la única intención de dar mantenimiento a las zonas de plantación de Nuevo Bosque. Se tienen que hacer labores año con año, como por ejemplo, hacer los cajetes, deshiervar, regar. Y también hacer cortafuego, líneas de cortafuego alrededor de la plantación para que en caso de incendio no los afecten. Una alianza estratégica entre Conafort y TV Azteca, que hacen una gran labor de manera responsable, además de educar a quienes manejarán este país en años venideros. 6,280 voluntarios unidos por una sola causa, ayudar a nuestro bello México para que estos arbolitos lleguen a una edad adulta y así contribuir con nuestro planeta, con nuestro mundo, pero sobre todo, contigo. Recuerda, Guardianes del Bosque, somos todos.